¡Suscríbete al canal! ¿Es la pelea esa que hay por allá en la universidad, mi amor? Ah, sí, mamá, pero pues no, yo me la pasé, fue ahí estudiando, haciendo trabajos. Tiene sus ideales claros, es una chica soñadora, es una chica que le gusta la justicia, por eso se inclina hacia la izquierda. Es estudiante de Bellas Artes, está muy enamorada inicialmente. Tuve un idilio de amor y pues más adelante le pasan cosas que van haciendo que su carácter se vaya endureciendo. De sus hermanos como el más amiguito es Carlos Castaño, que es el menor, es un año menor que ella, pero luego pasan muchas cosas que los hacen alejarse un poco y eso le pone a ellas, le pone muy triste, le da muy duro ese rompimiento de esa relación de hermanos amigos. Su mamá es un poco, son amigas pero piensan muy distinto, entonces en realidad a Romualda resulta siendo una niña muy sola en medio de todas las cosas que le pasan a pesar de que viene de una familia numerosa. Es un personaje súper lindo que tengo que trabajarlo un montón porque juega con muchos matices y muchos cambios en toda la historia.